El Remanso, situado en Capilla del Monte, ofrece una piscina exterior, conexión wifi gratuita en las zonas comunes y un desayuno continental diario. Las habitaciones cuádruples ofrecen vistas la montaña y disponen de baño completo con artículos de aseo gratuitos y calefacción. Además, se proporcionan toallas y ropa de cama. El Remanso alberga un bonito jardín, un bar y una zona de barbacoa. También hay una sala de estar compartida y un solarium, y se ofrece servicio diario de camarera de pisos. La posada se encuentra a 4 kilómetros del Cerro Uritorco y proporciona aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.